Todo el mundo recuerda la crucifixión de Jesús de Nazaret, la figura de Cristo es el máximo exponente en algunas religiones, pero se nos olvida algo, ¿quiénes eran esos dos personajes en cada lado de Jesús? ¿qué hicieron para llegar ahí? ¿cómo se llamaban? no te preocupes, en este vídeo te lo aclaro, tratando de resolver todas las dudas en torno a esta triple crucifixión, comenzamos, el nombre de estos dos hombres dejó de ser un misterio gracias a los evangelios apócrifos que fueron posteriormente incorporados a la tradición católica, Dimas y Gestas serían dos asaltantes de caminos que intimidaban a los viajantes y que incluso intentaron asaltar a San José y su familia durante uno de sus viajes, eso según los evangelios apócrifos, lo que sí se sabe gracias a los evangelios bíblicos, es el destino de cada uno de los ladrones, morir en la cruz, pero no, si tú crees que este vídeo en conclusión va a decir que Dimas y Gestas fueron ladrones y por eso fueron condenados a muerte, estás equivocado, uno de los errores históricos más divulgados es que Dimas y Gestas eran ladrones, primero debemos aclarar que los nombres de los bandidos provienen de fuentes no bíblicas sino de evangelios apócrifos y tradiciones cristianas antiguas, cuando comenzaron las traducciones de los evangelios a los diferentes lenguajes de Europa occidental, la palabra criminal pudo ser traducida como bandido o ladrón y de ahí viene la confusión, entonces cómo sabemos que no eran ladrones, bien el castigo de la crucifixión estaba reservado para los que se sublevaban contra el emperador o contra Roma, todo rebelde que amenazaba el poder romano era condenado a morir en la cruz, Jesús fue condenado a esa muerte porque se escuchaba que algunos le proclamaban rey y eso era una amenaza directa al dominio romano, bajo esa misma conjetura Dimas y Gestas tenían que ser rebeldes en contra del imperio, una cosa más que nos hace sospechar de esta condición de los crucificados es que el tercero que iba a ser crucificado en lugar de Jesús también era un rebelde en contra de Roma, Yeshua Bar Abba, conocido en castellano como Barrabás y aquí hay que hacer un paréntesis, Barrabás es un personaje citado en el nuevo testamento, concretamente en relación con el proceso de Jesús ante Poncio Pilato, según Marcos y Lucas estaba encarcelado por haber participado en un motín en el que se había cometido un homicidio, Juan indica que era un bandolero y Lucas menciona que era un preso famoso, esto hace suponer que los tres eran celotas o celotes, grupo político y rebelde en contra de la ocupación romana en Israel, incluso en la tragedia de Dimas y Gestas se habla de una reunión de unos conjurados pues los judíos pensaban levantarse en armas otra vez, lo hicieron varias veces y siempre fueron sometidos bajo el yugo romano, si Dimas y Gestas hubieran sido ladrones no hubieran sido condenados a muerte, pues el robo era un delito que no ameritaba la muerte en la cruz. Para los que han visto Benjur sabrán que está ambientada en los tiempos del Mesías y recordarán que se habla mucho de celotes pues tal cual con lo antes mencionado era un grupo de guerrilleros que querían sacar a Roma de Judea a como diera lugar, cosa que no sucedió ipso facto. En esa película vemos que uno de los celotes es Dimas, quien en un principio es curado por Huda Benjur, Dimas le juega mal, desatando la verdadera problemática de la cinta, al final vemos que es perseguido y por último lo vemos muriendo en la cruz a la derecha de Jesucristo. Sí, yo sé que es ficción, pero en cierto modo nos cuentan parte de la vida de Dimas, aunque sea ficticia, bien merecida, ya que nadie habla de esos dos. Es ahí cuando Gestas le dice, ¿no eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y también a nosotros. Dimas le respondió, ¿no temes a Dios tú, que estás en el mismo suplicio? Nosotros lo hemos merecido y pagamos por lo que hemos hecho, pero éste no ha hecho nada malo. Y añadió, con fe en las palabras de Jesucristo que se oían por las calles, Jesús, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Jesús le respondió, en verdad te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Dimas fue beatificado por el mismo Jesús, convirtiéndose en el primer santo de la historia. Y bueno amigos, aquí termina este tema tan interesante. Espero haber resuelto todas sus dudas y disipar de su mente que esos dos hombres murieron en la cruz por ser ladrones. Coméntame acá abajo qué te pareció este vídeo. De mi parte es todo. Hasta la próxima.